El Cante de Soledad Plana 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 Que se pita del trajero Y nada, madre de la Que se pita del trajero Y nada, madre de la Que se pita del trajero Y nada, madre de la Que se pita del trajero De mi caballo De mi caballo Mi caballo ya pasaron De 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 mi caballo ya pasaron